Yo soy una persona que llegó al rap porque no sé cantar, porque me cayó un disco un día de mucho muchacho y dije, este cabrón habla un idioma que me gusta y voy a hacer esta mierda. Bueno, pues mira, voy a serte sincero, el Viña Rock es un festival al que llevo yendo 20 años como público y lo he venerado, lo he disfrutado y sí que es verdad que creo que me llega en una época de mi carrera que quizá hubiéramos podido ir antes, sobre todo cuando sacamos el mártir con Boa y tuvimos casi 45 bolos en un año, creo que era mi momento y yo he echado siempre en falta que el Viña apostara por grupos como yo, grupos underground que están creciendo poco a poco, que tienen su gente, que pueden ir a cualquier ciudad y pueden meter bastante gente y siempre han repetido muchos grupos míticos y han cantado siempre los mismos grupos durante muchos años y ahora desde hace unos años estoy viendo un poco de cambio, están metiendo caras nuevas y para mí es un éxito personal porque es un festival que he disfrutado desde dentro y ahora poder ir ya casi rozando los 40 años y hacer mi puto show con las mejores canciones de toda mi vida pues es un orgullo y un motivo de satisfacción. Desde aquí quiero decir a todo el mundo que me ha pedido para el Viña muchísimas gracias y a toda la gente de España que seguramente me pondrán de los primeros pero que vayan allí, que lo peten y que disfrutemos ese bolo de Charlie F. ¿Tienes pensado un bolo especial? Voy a hacer un bolo especial con mis mejores temas de toda la vida, o sea, el tracklist que tenemos hecho ahora meteremos algo del nuevo disco, pero sobre todo los clásicos, algunas colaboraciones buenas y colegas también llevaremos y bueno, será el mejor bolo de mi vida seguramente porque es el más especial, ¿sabes? Yo en el mártir noté el aplauso de la crítica en primer lugar porque fue un disco muy trabajado y que nos abrió muchas puertas, sobre todo el respeto de los raperos de España que hasta entonces yo era un Nancy Underground que conocía a poca gente pero a través de salir por boa, de que nuestra música se moviera, de hacer casi más de 40 bolos y tal noté un respeto que hasta entonces lo tenía un poco apartado fue un disco que nos marcó, para mí es un disco que me ha marcado mucho y que le tengo un cariño enorme y ese era mi momento, mi mejor momento en el rap fue ese el tiempo pasa, hay un montón de grupos ahora haciendo cosas buenas, gente joven, muy fuerte ahora está la moda de la música urbana, están haciendo millones con cada tema que sacan entonces los sensis como yo de sala y carretera, pues estamos intentando mantenernos pero tienes que apartarte al final porque te acaban comiendo entonces yo sé que esos tiempos ya nunca volverán y la suerte que tengo es que ahora con los años se me está valorando me están llamando en festivales que a lo mejor antes no me llamaban en mi tierra la comunidad valenciana no ha llamado mucho para cantar porque también hemos preparado un show con canciones en valenciano y tenemos también el rollo político y tal y ya no hay que mirar al pasado, eso pasó podíamos haber crecido mucho con ese disco, no fue así ahora volvemos a la autoedición volvemos a sacar los discos autoeditados ya no estamos en ningún sello vuelvo a cerrar los bolos yo descolgando el teléfono llamando a las salas y ya está, no hay culpable ni vencido simplemente disfrutar los años que me quedé en mi carrera y saber que en ese momento podía haberme marcado para arriba pero simplemente nos hemos mantenido y ya está hay que disfrutar lo que viene y punto, ¿sabes? sí, la verdad es que he cantado para 40 personas en una sala y no me ha importado, como he cantado en un festival para muchas y yo creo que eso lo llevamos dentro yo creo que voy a seguir escribiendo o haciendo música o yendo a la jam del Kafka o en otra faceta mía siempre va a salir el Charlie artista o el Charlie escritor lo que sí que es verdad es que yo no veo el juego del rap no es vocacional para mí es decir, yo no soy una persona que ha mamado rap de hace 20 años y que está enamorada, por ejemplo, del rap americano, de las salas o tal yo soy una persona que llegó al rap porque no sé cantar porque me cayó un disco un día de mucho muchacho y dije, este cabrón habla un idioma que me gusta y voy a hacer esta mierda pero sinceramente en el fondo no me veo con 50 años, ¿sabes? haciendo música ni me veo con 50 años exprimiendo cada disco o sintiéndolo de esa manera creo que es una fase evolutiva de mi vida que la estoy disfrutando pero creo que el ciclo natural de Charlie F es sacar libros, seguir escribiendo poesía y leer en pequeños garitos de Valencia pero que la música tiene un fin, ¿sabes? y lo veo, ¿sabes? puede compensar a nivel de que yo saco un tema y tengo gente que lo está esperando pero sí que es verdad que en esta gira hemos hecho un par de bolos que han sido un poco flojos si eso, te sacas un disco y en vez de esos dos bolos son diez bolos flojos pues te plantea muchas cosas no es lo mismo ahora con 22 o 23 años que empecé a rapear que ahora ya entrando casi los 40, ¿sabes? mucha gente me decía que por mis letras así más rollo poéticas, más sabinianas a lo mejor lo que pueda hacer Sharif o gente en España que hace ese rollo más poeta me decían que por qué no me... si fue muy amigo mío ya había colaborado yo con él en su disco y me decían que por qué no tiraba por ahí ya que he hecho un público así rollo en las llaves de poesía y de la gente que me compra los libros y tal y fíjate que yo era el tema que creía que menos iba a funcionar en el disco pero resulta que cuando lo sacamos mucha gente lo vio claro tienes que sacar esto como single tienes que hacer un vídeo tienes que plasmar esa parte tuya poética y la verdad es que ha funcionado y a raíz de ese tema de ver que saliéndome un poco del bombo y caja colaborando con un artistazo y haciendo algo más musical vi que estaba gustando bastante entonces le dimos una vuelta de tuerca al disco y al final grabamos dos temas más con dos bandas con Twice y con Badebo grabamos un tema en valenciano grabamos tres o cuatro temas electrónicos y el conjunto del concepto también un poema de Sor Campana nos dimos cuenta que este disco esa fase de mi vida me pedía algo con más luz algo más diferente no bombo caja clásico y que me quiero destrozar contra el mundo y que llego un domingo reventa mi casa y estoy solo y me quiero poner hasta el culo ese momento de mi vida yo tenía una pareja también era feliz ese momento de mi vida me pedía esa luminosidad esa parte y ha sido un placer colaborar con nuestros artistas y ya sé que lo tengo ahí eso ¿sabes? que puedo fundir los versos de hip hop con un cantautor con un estribillo cantado que puedo hacer un rock con Badebo que puedo hacer un latin jazz con Twice ¿sabes? y eso de ahí de ese tema digamos que es la semilla para crear dioses y monstruos ¿sabes? básicamente yo tenía una manera de trabajar que era escribir compulsivamente muchos poemas muchos textos un día me levanto y escribo en Instagram cualquier tontería a lo mejor un texto pequeño otras veces solo no es una frase y me estaba dando cuenta que estaba perdiendo la percepción de la vida ¿no? esa manera de tener que demostrar lo que yo soy escritor estoy mal y mira mira esta mierda que estoy escribiendo mírame que solito estoy mírame que mal estoy entonces me di cuenta que se me estaban escapando muchas cosas de la vida por esas mismas rendijas de la cabeza de que necesitas expresarlo y me planté no sé si os habéis dado cuenta antes hacía temas kilométricos de 5 minutos y en dioses y monstruos hago 4 loops escribí yo 4 loops y acabo ahí es el concepto la frase ya no me apetece escribirlo todo he cambiado los grandes parrafazos por temas más cortos directos y cuando digo lo de necesito vivirlo y no escribirlo es porque cada vez que me apetecía escribir no siempre escribía y prefería vivir ese momento darme un paseo cuando estaba trabajando en Andorra o mismo en Valencia pasar por Blascribañez o estoy ciego no me apetece meterme en el Twitter y poner todo lo que estoy viviendo me dio una fase de que ya no escribía cualquier cosa que me apeteciera escribir la dejaba reposar en la cabeza incluso escribía la primera frase o un tema ahora en el último disco voy a hacer un tema que habla de de las infelicidades y de las parejas pues solo apuntaba el tema pero no lo escribía lo dejaba ahí y ya tranquilamente con el tiempo lo escribía eso ha hecho que a lo mejor si antes hacía 20 temas al año y escribía 40 o 50 poemas en un año en Dioses y Monstruos solo hice 12 canciones en un año y medio o sea no escribí más saqué lo que el corazón me pedía que sacara y en vez de hacer 40 poemas y a lo mejor hice 15 de hecho en mi blog lo subo y ahí entre poema y poema hay dos meses que no escribo nada entonces eso es lo que cambió mi vida ahora a lo mejor el concepto me cambia ahora todo en la parte externa de tu vida te influye mucho a la hora de escribir y creo que ahora a lo mejor en esta fase de mi vida puede darle la vuelta a la tortilla y cambiar el pensamiento pero en esa otra fase de mi vida necesitaba eso no expresarlo todo sino vivirlo más pues mira la cuestión es que le quiero dar un vuelco un poco a mi música llevo muchos años siendo Charlie F yo cuando empecé en la música me monté un grupo con mi colega Pepo sacamos una maqueta llamada Noviembre y después de esa maqueta ya han sido 16 años como Charlie F eso quema eso cansa tienes que decidirlo tú antes venía Lorendi conmigo ahora ya no viene tengo un nuevo equipo de trabajo pero evidentemente yo tiro del equipo de trabajo o sea ellos están me seguían ya dos años o tres conmigo pero el que decido soy yo el que decide hacer cuando dan música soy yo el que decide hoy cantamos aquí hoy no cantamos aquí y eso al final acaba desgastando Teco es mi hermanito en la música es una persona con un talento increíble lleva 10 años fuera del rap solo aparece en el rap para hacer colaboraciones con gente o conmigo y ahora saca un EP de 6 temas que se llama Las cosas más alegras en un día y es un puto documental de 24 horas con sus músicos todo tocado desde cero todo escrito compuesto en 24 horas a raíz del documental él en una semana lo va a sacar ha hecho dos videoclips tiene ganas de volver al rap tiene ganas de engancharse tiene ganas de motivarse lo ha llevado a un par de festivales se ha motivado muchísimo ha cantado dos temas conmigo el día de tu boda y el último del disco y se ha dado cuenta que quiere eso quiere eso en su vida ahora quiere volver a sentir la esencia del rap cuando veáis el documental lo daréis cuenta y entonces hablando 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 dijimos vamos a juntarnos vamos a sacar el día de tu boda 2 que a lo mejor no está la gente que estaba hace 10 años puede ser pero sé que ese tema marcó mucho y después de eso si la cosa va bien si el tema funciona pues quizá nos juntemos y grabemos más cosas ¿sabes? de hecho en el disco de él hay una colaboración conmigo también quiero escribir una novela pero no la he escrito aún porque es muy pretencioso con 39 años escribir una novela para mí si no ha vivido mucho tengo una novela en mente pero la tengo que pulir entonces prefiero conformarme con relatos cortos que me siento cómodo en ese terreno en ese campo pero creo que una novela aún no estoy preparado sinceramente creo que necesito mucho tiempo mucho espacio y sobre todo creo que la escribiré cuando deje la música creo que ahora mismo necesito concentrarme para hacer canciones en temas concretos y que la idea esta de la novela además tiene mucho que ver con el espacio-tiempo es una novela que madura en mi cabeza como los años eléctricos es una fase de una vida desgastada y muy azul vivida muy azul y ahí se quedó en ese libro pues esta novela también importa mucho el espacio-tiempo y a lo mejor no es el momento para escribirla es una novela que habla de un pasado y ese pasado es el pasado que dejo atrás como hombre entonces aún estoy viviendo ese momento quizá dentro de dos o tres años ya pueda mirar atrás y pueda ya empezar a escribirla ¿no? en tu cárcel interior estás mejor que fuera pude dejar la anfeta las noches de bohemia dejaré esta ciudad enferma me juzgan y me evitan pero yo no soy de piedra pierdo el vuelo como verca ya ¿no?